Todas las sugerencias y todo lo que estáis dejando en el canal, muy pronto vais a empezar a ver los vídeos que estáis sugeriendo. Así que aprovecho también para deciros, hay mucho contenido prácticamente que estáis viendo. Se grabó hace semanas, ya que no estamos ahora mismo en la misma ciudad. Yo y Enneco no estamos en la misma ciudad. Pero no sé cuándo vais a ver este vídeo, pero nada, la última de enero estamos a full y estaremos a vídeo diario. Entonces os esperamos que van a llegar todos esos vídeos que tanto nos habéis pedido. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa gatito? ¿Qué pasa? Este sí que vive bien señores, este sí que vive bien. Al lado de la playita, qué cosita. ¿Te quieres venir conmigo a casa? ¿Te quieres venir conmigo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo te gusta, eh? ¿Cómo te gusta? Vamos a ver un paseadito. ¡Uff! ¡Qué vistas! ¿Te vienes conmigo o qué? ¿Te vienes? ¿Hacemos un vídeo? ¿Tú y yo? ¿Los dos, solitos? Mira, a ver qué guapo. Mirame, echame una miradita, echame una miradita. ¡Ey! ¡Guau, Betón! ende 1, 2, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 3, 2, 1. Qué bien se está en el sur Qué bien se está en el sur Y le voy a dar un paseíto por ahí Estoy saliendo por afuera para quedarte con ese plan de hoy También se está en el sur Estaba en el sur Seis como éstos De una parte de la región Entonces se hace un paseíto por aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto es Calle Larios, el corazón de Málaga con su gente. Así que si os apetece nos vamos hacia allí y lo descubrimos. Lo dicho chicos, os lo voy a enseñar, voy mostrando imágenes y vídeos pequeños. Mirad que cosita. Allí vamos ahora hacia Calle Larios. Nos tomamos un café y en Málaga os enseñaré los cafés, que es una locura. A quien sea camarero aquí vaya locura, cuántos cafés tiene. Bueno, vamos a seguir por allí y vamos hasta la Malagueta. Han quedado algún adorno navideño. Bueno, pocos ya. Mirad qué farmacia. Mirad qué esencia. De las de toda la vida. Y vamos a tomar café a esa cafetería, donde os he dicho que había un mural, suponiendo cómo se toma el café aquí. Pero por lo que nos han dicho, debió cerrar hace un año. Imagino que temas de economía y todo. Es una pena. Así que por aquí aparecerá una imagen que subiré de ese mural. Para que se entienda a lo que me refería con las variedades de café. Y bueno, todo lo que estoy dejando atrás. Esto es Calle Larios, es el pleno corazón. Y nos vamos a ir ahora, seguimos dando una vuelta. No sé si lo apreciáis por ahí. Donde están las palmeras. Ahora os vamos a enseñar otra zona preciosa. Os va a gustar muchísimo, así que nos vamos. Aquí tenemos la alameda principal. A ver si alcanzo a enfocaros un poco. Y ahí vamos, chicos. Hacia ese lado vamos. Hacia ese. Ahí. Estos atardeceres me encantan. Son impresionantes. Todas las tardes es increíble la puesta de sol que hay en esta ciudad. Es increíble. Bueno, en la costa del sol prácticamente. Así que vamos a ir a ver si alcanzamos a verla. Y os enseñamos unos planos bien bonitos. Ya llegamos, chicos. Aquí tengo, a este lado. Ahí detrás está el puerto. Ahí está el puerto de Málaga, solo que no nos vamos a acercar. Vamos a tomar algo, pero por una zona que no desmerece nada. Tenemos ahí un faro. Os sigo enseñando. Os voy a mostrar un poco el paseo por donde vamos. A ver lo que nos da tiempo, porque ya empieza a atardecer. Lo que está seguro es que aprovechando las horas, la puesta de sol sí que la vamos a grabar. Ese atardecer, ese color, que lo vais a poder ver también, lo podréis apreciar. Todas las tardes son así aquí. Todas las tardes. ¡Qué paseo tan maravilloso a un lado! Las palmeras. Y detrás tenemos todo el centro de la ciudad. Y al otro lado, y al otro lado, estas vistas, este atardecer y ese faro tan hermoso. Ese faro. Ahí está el faro, que igual nos acercamos. Igual nos acercamos y damos un paseo. Y ahí tenemos este precioso atardecer. Vamos a ver. Y ahora, vamos a tener un paseo. Y ahí se va a tener un paseo. Y ahora, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. 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 Gracias por ver el video 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 Los vamos a dejar con esta imagen Espectacular